Hoy hemos querido justamente pues invitar a una autoridad del Ejecutivo para que nos pueda contar un poquito temas vinculados a medio ambiente, al tema de agua, es una inquietud, se va acercando seguramente la época en la que ya tienen que comenzar las lluvias, cómo va a estar este año, el tema de los incendios también muy frecuente en esta época del año, vaya que hay materia para charlar. Quiero agradecerle muchísimo la gentileza que ha tenido de venir acompañarnos en esta mañana a Juan Santos Cruz, que es el ministro de Medio Ambiente y Aguas. Ministro, gracias por estar acá, realmente una alegría por fin poder entrevistarlo. ¿Cómo está usted? Bueno, muchas gracias gringo, el agradecido soy yo. Saludar por tu intermedio, por Aviala, a todo el pueblo boliviano, principalmente a nuestros hermanos paseños, paseñas, quienes nos siguen por este prestigioso programa gringo. Muchas gracias. No, por favor, un placer. Muchísimas gracias. Entiendo que usted está desde el inicio, ¿no es cierto?, en el gabinete con el presidente Luis Arce, un año y unos meses, pronto serán dos, ¿no es cierto?, que pasa rápido el tiempo. ¿Qué pasó en su despacho? ¿Qué cosas podría contarle a la población de este tiempo de gestión, lo más destacado, lo más importante que usted quisiera comentar? Bueno, gringo, creo que es importante que la opinión pública del pueblo boliviano conozca. Después de un proceso transitorio del golpe de Estado que hemos tenido en nuestro Estado plurinacional, hemos retomado nuestro gobierno, hemos retomado las riendas de gobernar, escuchando al pueblo, a la cabeza ahora de nuestro presidente Lucho Arce, y bueno, desde esta cartera de Estado gringo, lamentablemente hemos tenido, como seguramente en todas las carteras, diferentes ministerios que tenemos en el gobierno, situaciones que realmente son de mucha preocupación, proyectos paralizados, proyectos que estaban comprometidos con recursos, buenos que de pronto se han visto en una situación crítica porque la economía gringo del gobierno donde hemos asumido se ha visto en situaciones muy complejas. Con solo decirte, gringo, cuando hemos asumido el cargo en esta cartera de Estado, nos esperaba solo la secretaria en el ministerio para que nos pueda hacer la transmisión o la entrega de las oficinas, ¿no? Entonces, ha sido un momento muy difícil, pero gracias a Dios estamos, creo yo, ya encaminándonos a un rumbo poco más acelerado en lo que hace a la reactivación económica, una tarea que nos ha encomendado el presidente, que tenemos que generar certidumbre, confianza, generar que el pueblo boliviano se siente que este gobierno realmente está reactivando la economía, principalmente gringo, en lo que hace en esta cartera de Estado, lo que es agua potable, saneamiento básico, principalmente alcantarillado, proyectos de riesgo, construcción de presas que teníamos y tenemos comprometidos y lo estamos ejecutando a la fecha gringo, y también proyectos que tienen que ver con manejo integral de cuenca y lo que hace también temas que, bueno, que son de preocupación de la población, como es agua potable, fundamentalmente el servicio para la población y el tema que recurrentemente todos los años preocupa al pueblo boliviano, principalmente al oriente boliviano, son el tema de las quemas, ¿no? De acuerdo. Ministro, usted decía, justamente cuando se produjo este corte en la democracia en nuestro país con el gobierno de Áñez, se pararon muchos proyectos. ¿Cuáles fueron los más afectados, diríamos? ¿Dónde fue el peor daño, justamente pensando en estos proyectos para beneficio de la población? A ver, gringo, para que la opinión pública del pueblo boliviano entienda mejor, nosotros desde el Maya tenemos programas emblemáticos, como por ejemplo, en el tema de agua, el programa Mi Agua 4, Mi Agua 5, con este programa gringo hemos llegado a todo Bolivia, los nueve departamentos, a la gran mayoría de los municipios de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, fundamentalmente proyectos de agua donde comunidades, barrios de reciente creación nunca tuvieron agua. Ese ha sido el objetivo y todavía es nuestro objetivo en base al PEDES gringo. Hasta el 2025 nosotros pretendemos llegar a la meta que es que todos los bolivianos y bolivianas tengan agua potable y servicios básicos fundamentalmente. Correcto. Ese fue uno de los proyectos que se paró. Eso, los proyectos, la mayor cantidad de los proyectos gringos en temas de agua y alcantarillado han sido paralizados. Durante casi un año. Durante casi un año. Hemos tenido un trabajo muy arduo, gringo, nos ha dado la línea nuestro presidente Lucho, trabajar 24-7. Bueno, creo que estamos cumpliendo. Solo un dato importante que la opinión pública también tiene que conocer, la gestión pasada, el 2021, hemos cerrado casi 89% de ejecución en la inversión pública desde esta cartera de Estado. A la fecha, en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, tenemos ya sobrepasando los 59% en ejecución en la inversión pública. Esto es un dato muy alentador porque además contribuye al objetivo de nuestro gobierno nacional, que es la reactivación económica y productiva, fundamentalmente con los proyectos más emblemáticos. Un dato gringo para que los hermanos paseños conozcan, nosotros tenemos, por ejemplo, el programa del multipropósito. Es un programa donde incluye agua potable, no solamente para la Ciudad del Alto y la Ciudad de La Paz, también todos los municipios que son seis municipios que contemplan el suministro y la atención en temas de agua a partir de la empresa que suministra agua potable en la Ciudad de La Paz, que es EPSAS, casi mil millones de bolivianos gringos. Un proyecto que ha sido también paralizado, que nosotros lo hemos reactivado, estamos en plena ejecución. Además, este programa contempla llegar con agua y proyectos de riego para los municipios, donde avanzamos con este programa importante, que va a garantizar el gringo, con una proyección de más de 30 años, garantizar agua potable fundamentalmente para la Ciudad del Alto y la Ciudad de La Paz. Qué interesante, eso es un importante anuncio, ministro, ¿no? Garantizar el agua para los próximos 30 años. Así es, gringo. Yo recuerdo todavía la crisis que vivimos hace unos años aquí en La Paz, que fue desesperante, no sé si usted estaba por acá, pero fue tremendo, nos quedamos sin agua. Tuvimos conocimiento. Fue tremendamente complicado. En 2016. Exactamente, fue una situación muy fea. Que, usted dice, con estas inversiones que se están haciendo justamente a partir de ahora, van a garantizar que eso nunca más, bueno, nunca más, pero difícilmente se pueda repetir una situación desesperada. Así es, gringo. Estamos garantizando desde la construcción de presas, las aducciones, lo cual nos va a traer más de mil litros por segundo a la Ciudad del Alto y la Ciudad de La Paz, más las presas que ya tenemos en este momento garantizado agua para la Ciudad de La Paz. Mire, un dato importante. Hace días atrás me consultaba un periodista que si había la posibilidad de que este año escasee nuevamente el agua. Nosotros queremos manifestar claramente y con mucha responsabilidad, gringo, de que tenemos garantizado el agua para este año 2022. Los servicios están en su plenitud, normalizado desde la institución que presta el servicio, que es EPSAS. Por lo tanto, no tiene que haber preocupación por los hermanos paseños. Y de la misma forma, estamos trabajando para todos los nuevos departamentos, principalmente los municipios del área rural donde nunca tuvieron agua. La semana pasada, gringo, para comentarte, estuve por el chasco chiquisaqueño. Realmente hay mucha preocupación. ¿Qué regiones, por ejemplo? Estuve por el municipio de Monteagudo, Villa Vaca Guzmán, donde los hermanos guaraníes, iniciando proyectos importantes de agua potable gringo, también iniciando proyectos de alcantarillado sanitario, porque ahora ya no tiene que ser una novedad gringo vivir en el campo, vivir en la ciudad, tiene que ser el mismo privilegio, porque todos tenemos derecho al acceso al agua y también a los servicios básicos como es el alcantarillado sanitario. Correcto. El otro día, justamente en su discurso presidencial, Luis Arce anunciaba una tremenda inversión en riego. No recuerdo ahora el monto, pero eran cientos de millones de dólares, no me acuerdo si 800 o una cosa así. Lanzó una cifra que yo honestamente no recordaba en los últimos años en nuestro país, precisamente destinado para el tema de riego. Esto pensando en la producción, en el tema de la seguridad alimentaria y todos estos otros elementos que vienen aparejados. Es así, ¿no es cierto? Y ustedes, me imagino, son los que van a canalizar esos grandes recursos. Así es, Gringo, desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, este año estamos en gestión de financiamiento. Ya tenemos a puntito de iniciar un programa muy importante, se llama Soberanía Alimentaria con Riego Tecnificado. Es un programa de 35 millones de dólares que va a beneficiar a 47 municipios. Hay un dato importante que la población tiene que saber. Hemos implementado riego, construcción de presas, todos estos últimos años. El componente importante que ahora viene en este programa es que vamos a tecnificar el riego. Vamos a dar un uso mayor del agua para impulsar y potenciar la producción. Queremos también en esta línea gringo sustituir las importaciones, principalmente en lo que hace la papa, cebolla y el tomate. Entendemos que gran parte del volumen de esta producción ingresa del lado peruano y gran parte de estos recursos también son desviados al vecino país del Perú. La política de nuestro presidente es que esos recursos se queden en nuestros hermanos productores gringos y en eso estamos trabajando. Otro programa que también estamos a punto de iniciar es un programa de riego tecnificado con enfoque de cuenca, 500 millones de dólares gringos. Son más de 3.700 millones de bolivianos que vamos a iniciar. Estamos ya casi concluyendo la gestión del financiamiento. ¿Qué es este proyecto? ¿Por qué no le explico un poquito a la gente? Este proyecto también es riego tecnificado. El componente gringo, por ejemplo, riego, hemos avanzado desde esta cartera en siete departamentos de Bolivia, principalmente estos últimos años, menos Pando y Beni. Bueno, yo sé Pando y me preocupa que en departamentos tal vez alejados no hemos avanzado, pero ahora con este programa de 500 millones riego tecnificado con enfoque de cuenca vamos a llegar a un nuevo departamento, casi a todos los municipios gringos. En municipios, comunidades donde nunca llegó riego, ahora vamos a llegar desde la construcción de las presas, las aducciones y vamos a llegar a las parcelas productivas con riego tecnificado y un componente también adicional a esto que es el fertirriego. Vamos a regar con las áreas productivas gringos con estos kits de última tecnología que son kits de riego tecnificado, pero al mismo tiempo vamos a fertilizar la tierra para que genere mayor producción, mayor rendimiento en los diferentes cultivos que se vaya a implementar en los diferentes municipios y diferentes comunidades. Qué buena noticia, realmente. Cuando usted menciona algunas poblaciones, quizás la gente no conoce, pero son zonas secas, ¿no? Secas donde el régimen de lluvias es escasísimo, ¿no es cierto? Y claro, esto es una solución integral para ese problema, ¿no? Que hace que en muchos casos la gente termine migrando, ¿no? A ciudades capitales, etcétera, con todo lo que significa aquello, justamente porque no tiene condiciones para producir. Y segundo, el otro efecto es que tengamos, pues, algunos productos que importamos o llegan de contrabando de otros países. Con estos sistemas de riego, obviamente, esas prácticas van a ir desapareciendo. Por ejemplo, gringo, con este programa, vamos a llegar a la chiquitanía, vamos a llegar a las zonas orientales donde nunca pudimos avanzar con riego para mejorar la producción. San Miguel de Velasco, por ejemplo, es uno de los municipios del Oriente Boliviano que se va a beneficiar con un proyecto emblemático. Calculamos que vamos a invertir más de 400 millones gringos para potenciar la producción allá en el Oriente Boliviano, donde tú dices, zonas que son áridas, son secas, donde probablemente tiene mucho potencial en la producción, pero la limitante siempre fue el agua. Ahí estamos apuntando el gringo. La meta de nuestro presidente es potenciar la producción, mejorar los rendimientos, aumentar la producción, sustituir las importaciones. Bueno, como mayas estamos en ese camino, muy comprometidos para seguir trabajando en las líneas que nos ha encomendado el presidente. Y el pueblo también tiene que saber que nuestro gobierno está trabajando comprometidamente en temas que tienen que ver con agua potable, saneamiento básico y fundamentalmente en temas que tienen que ver en reactivación económica, sustitución e importaciones, implementando sistemas de riego para todos los hermanos productores bolivianos y bolivianas. Seguro. Ministro, una última consulta que quisiera hacerle respecto al tema de los incendios. Usted lo mencionaba hace un ratito. Recuerdo que en otros años, por estas épocas, ya pues habían diferentes zonas afectadas por el fuego. En fin, se hacían enormes esfuerzos para controlarlo. A veces se lograba, otras no, etcétera. Una serie de cuestiones que pasaron en el medio. Pero bueno, independientemente de aquello, ¿cuál es la situación en este momento del país? ¿Cuál es la información que usted maneja y que podría compartir con nuestra audiencia? Bueno, a ver, gringos, solo para que hagamos una comparación estadística, ¿no? El 2019 en Bolivia se han quemado 5.3 millones de hectáreas. El 2020 más de 5 millones de hectáreas. El 2021 hemos reducido este dato gringo a menos de 4.2 millones de hectáreas. Casi un millón menos con relación al 2019-2020. ¿Por qué te paso este dato gringo? Porque el pueblo oliendo tiene que saber que desde que hemos asumido el gobierno, hemos implementado políticas, hemos implementado un plan para mitigar los impactos en lo que tiene que ver con temas de incendios para controlar el combate fundamentalmente al juego. Felizmente, el año pasado hemos hablado con datos muy importantes y este año hemos implementado un plan más agresivo de manera comprometida y coordinada con otros ministerios, como el Ministerio de Defensa, por ejemplo. En este momento tenemos en marcha ya el Plan Nacional de Prevención, Control y Combate al Fuego. Con este plan gringo, bueno, acá debemos con mucha satisfacción mencionar y hacer conocer al pueblo boliviano a la fecha. Gringo, tenemos solamente 1.702 focos de calor en todo el Estado Polinacional identificados mediante nuestro sistema del SIN-B, que es el sistema de monitoreo a nivel nacional en temas de incendio. Y miren, este dato importante gringo, 268.589, para ser preciso, hectáreas hasta la fecha quemadas. En la gestión pasada, el 2021, hasta esta fecha gringo, teníamos más de 2.9 millones de hectáreas bajo juego. Ese es el dato. Mire, tenemos una relación de menos 2.6 millones de hectáreas menos quemadas a la fecha gringo con relación a la gestión pasada. Buenísimo, Sansón. Esto es un dato muy importante. Creo que este año va a ser un año realmente con resultados muy positivos en lo que tiene que ver a incendios forestales. Estamos avanzando bien, estamos trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas para los que son los compañeros quienes nos apoyan de manera decidida. Pero también este año hemos hecho un recorrido por los municipios donde de manera recurrente se generan estos incendios para motivar y incentivar, concientizar a la población, a los gobiernos municipales. Y bueno, que el esfuerzo conjunto creemos que está dando buenos resultados, además positivos para nuestro medio ambiente. No tengo duda. Mire, 2.9 millones de hectáreas que ardían hasta esta fecha del año pasado. Así es. Y hoy estamos hablando de 268 mil y poco. Así es, gringo. Así es. Un poquito más de un cuarto de millón. Es decir, evidentemente es un dato muy revelador, ¿no es cierto? Ahora sí, acéptame una yapita. La última pregunta que quiero hacerle, ministro. El tema de los meteorólogos, los cálculos, las previsiones que están haciendo para este año. ¿Cómo va a estar el tema de las lluvias, el régimen de lluvias para este año? ¿Qué se podría estar esperando? ¿Niño, niña? ¿Alguna de esas cosas? ¿O vamos a tener una época de lluvias, diríamos, normal en nuestro país? Bueno, entendemos que este año va a ser un poquito más pronunciado la época de lluvias, ¿no? También eso nos está favoreciendo mucho para hacer el control y el combate al fuego. Bueno, lo más importante, me decían en el Chaco boliviano, la sequía no se está profundizando mucho. En algunas regiones los sembradíos están mejorando. Hay buenas expectativas, gringos, para que este año tengamos una buena proyección. Y bueno, principalmente que el agua no escasee. Estamos implementando proyectos de agua para la población, fundamentalmente programas, proyectos de riego, donde el agua es el elemento fundamental para implementar proyectos, para seguir potenciando la producción, sustituyendo las importaciones, fundamentalmente gringos, reactivar la economía del pueblo boliviano. Seguro que sí. Quiero agradecerle muchísimo, ministro Juan Santos Cruz, ministro de Medio Ambiente y Agua. Han sido datos muy interesantes los que usted nos ha aportado. Nos encantaría en una futura entrevista o conversación que tengamos, nos pueda contar algunas experiencias de comunidades particulares, quizás contar algunas historias de cómo el tema del agua le cambia la vida a la gente. Así es. Uno hasta que no pierde el agua, como nos pasó a los paseños en ese momento y a los salteños, no se da cuenta del significado de ese elemento, de que hay que cuidarlo y todo lo demás. Así que nos va a encantar en una próxima poder contar quizás algunas experiencias, familias, comunidades que precisamente gracias al riego y la incorporación de nueva tecnología de riego, que eso también es muy importante para mejorar los rendimientos, podamos matizar un poco y ver cómo están avanzando ustedes en la gestión. El agua es vida, gringo, y fundamentalmente para nosotros esa es la tarea desde esta cartera de Estado. Bueno, quien le habla, gringo, viene desde las entrañas de las comunidades campesinas. He sido dirigente en mi tiempo y conozco muchas experiencias que posiblemente podamos compartirlo más adelante, gringo. Pero lo importante, gringo, es que me dé la oportunidad para que sigamos informando al pueblo boliviano de estos grandes avances y los proyectos y programas que estamos ejecutando desde la línea que nos da nuestro hermano presidente Lucho Arce. Muchas gracias, gringo, y bueno, hasta cualquier oportunidad y muy dispuesto para seguir compartiendo y seguir informando a la población boliviana, a los hermanos paseños y paseñas. No, muy bien, muchísimas gracias a usted. Más bien, hemos estado compartiendo estos minutos con Juan Santos Cruz, es ministro de Medio Ambiente y Agua, con tanto estas importantes novedades, cientos de millones, 500 millones, imagínese, para riego, una inversión pocas veces vista. Y esto del fuego, no tan interesante, seguramente mucha gente inquieta, preocupada, gente que está comprometida con el tema de la defensa del medio ambiente, que por estas épocas de años anteriores seguramente estaban todos muy afectados, muy apenados, viendo cómo se consumían hectáreas de pastizales y todo lo demás. Bueno, la buena noticia que acaba de darnos el ministro, y voy a insistir en este concepto, que al año pasado, haciendo un comparativo, a estas alturas del año, ya se habían contabilizado 2.9 millones de hectáreas que habían sido consumidas, devoradas por el fuego. Fíjense ustedes que este año el registro llega, no llega ni se acerca a 270 mil hectáreas. Estamos hablando de una diferencia realmente muy significativa, 10 veces menos de quemas este año en nuestro país. Y la buena nueva es que parece que vamos a tener un buen régimen de lluvias este año. Y vamos a tener agua paseños y alteños por los próximos 30 años, ni más ni menos. Muy buenas noticias, sin duda. Bien, nos vamos a ir hasta Urujara, hasta la tranca de Urujara.